Hoy, corazón, dulcinea Voy tras lo difícil, lo que duele Lo que me da vida, pero hiere Sé que fuimos claros desde siempre Lo que no conté fue con quererte Todo lo que es prohibido sabe mejor Pero el problema es cuando le metes el corazón Todo lo que es prohibido sabe mejor Pero el secreto se vuelve miedo y después amor Ay, amor, cómo me duele no ser yo Ay, amor, cómo me duele no ser yo La que ves en la mañana, la que ves entre semana La que tiene tu atención fuera de la habitación A quien llevas de la mano, la que tiene aniversario Sé que no puedo ser yo, llegué tarde y ella me ganó Ay, amor, cómo me duele no ser yo Ay, amor, cómo me duele no ser yo De arriesgarme a amarte y todo lo vivido, nada, nada Me arrepiento Cuando las caricias se vuelven pecados, toca vivir en silencio Solo a tu nombre le pongo censura Hoy brindo por la amargura, eres el veneno que me cura Todo lo que es prohibido sabe mejor Pero el problema es cuando le metes el corazón Todo lo que es prohibido sabe mejor Pero el secreto se vuelve miedo y después amor Ay, amor, cómo me duele no ser yo 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 Gracias.